¿Qué es la compañía Finsipasca? Hola público de México, soy Hugo Garchulo, escenógrafo y cofundador de la compañía Finsipasca. Soy uruguayo, hace 22 años que estoy con la compañía. Y en este espectáculo, Bianco Subianco, que llevamos a México una vez más, hay como todo un mundo de luz, un mundo de lucecitas que crean esta intimidad, este bosque de lamparitas, que tienen una particularidad. Son lamparitas que cada una reacciona en un modo independiente y nos permite hacer juegos de palpitaciones de este bosque, de esta instalación, que prácticamente se comporta como un personaje más que respira junto a la historia. Gracias por ver el video.